¡Gabio Rosa! ¡Buenos días! El Buitre, otra vez aquí, haciendo un proveedito nuevo. Nada más, ahora, nada más, este, lo siento por los compas que miran los bebeos para mirar gallos. Este, ahora no, ahora el gallo. Ahorita me ando dirigiendo a ir a visitar a unas gentes aquí en Batón de Leror, por ahí. Este, y ando manejando. Vengo, vengo manejando y, pues, dije, no, pues, que podemos utilizar más tiempo que perdiendolo aquí, saltándonos, saltándonos, manejando. Este, quiero, antes que nada, quiero mandarle un saludo a Arturo Charles, que nos visitó la semana pasada. La semana, sí hace, hace una semana, exactamente. Y, este, vino y se levantó, vino y se llevó sus, sus animales. Se llevó dos leepers, dos McLean's, y tres poitas leepers también chiquitas. Cuando había, ya no tengo. También a, a, Jesús, no recuerdo su apellido, Jesús, ojalá que estén viendo el video, ya sabes, Jesús. También vino y se llevó a los pares, los pares de leepers. Este, muchas gracias por su, por su visita, por su compra. Ojalá que les vaya bien. Este, y, pues, este video, les digo, no va a haber gallo, pero, más o menos se va a, Voy a hacer una, no reseña, pero voy a explicar un poquito del video pasado. Que, por supuesto, el video, gente se comunicaron conmigo, me preguntaban que, este, que, que por, que por qué daban la misma comida. Ojalá, pues, ya les expliqué en el video, a mí, toda la cuida, la pre-cuida y la cuida. Miren, este, mucha gente, voy a hablar en general, mucha gente, este, dice, no, pues, dales, como, a, dales, Puros granos y que, un gran molido y que esto y el otro, con la misma comida, les cambien la comida. Y, ya les dije también, no, no creo que sea coherente. Para mí, verdad, no, pues, más. Este, también, este, puro grano sin pellet. El pellet, el pellet, el pellet, creo que se llama, en inglés se llama pellet, P-L-L-T, pero yo creo que en español, si no me equivoco, no me equivoco, pero creo que le dicen churro. O sea, no sé en qué país, pero, que me dice que en español le dicen churro. O sea, tienen todos los granos y las otras cositas que vienen prensadas, ese es el pellet, el que yo conozco por pellet. Bueno, este, 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 mucha gente, les voy a explicar, verdad, no sabemos, o no sabíamos que el pellet, de lo que está hecho el pellet, pues, es, este, son granos, los mismos granos que vienen en la comida. O sea, pueden ser los mismos, no miro yo, no viro yo la razón por que sean granos más, este, diferentes a los que ya tienen, verdad. Nada más que, estaba platicando con un veterinario, que me estaba diciendo que, como el pellet, son granos prensados. Y ya hemos visto, yo creo, me imagino que ya han visto, como se hacen los pellets. Bueno, entonces, dicen que, me estaba platicando, que con el pellet, es más fácil adherirle medicamento, como vitaminas, o antibióticos, o lo que sea, dependiendo del laboratorio, o el, o el, o el, o el centro que dispensa esa clase, o tipo de comida. O sea, entonces, este, se la pueden medicar, pueden vitaminar, pues, medicar, o sea, también eso es donde le agregan la proteína animal, proteína, sí, proteína animal. O sea, entonces, o sea, a reservas de que los demás granos, como el maíz, el sorgo, el grigo, la, la, semilla de girasol, den proteína, pues, le adhieren un poquito más, ¿verdad? O sea, hasta que llegue el punto de balanceada. Por eso, se viene pellet. E inclusive, fíjense, que yo conozco gente, bien poca, bien poquita gente, que, que les da a los animales, o sea, desde que nacen, hasta el último día de ellos, que los, que los, solamente dan de comer, puro pellet, o churro, y no le miro yo en la, 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 ¿por qué no? No le miro yo, ¿por qué no? Este, y en muchas veces, creo yo que, que esto sería lo mejor. La razón que yo no, no, no estaría de acuerdo es porque, cuando daba de comer en el piso, y me he dado cuenta, que, primero, la mayoría del tiempo, ¿verdad?, los animales, se comen primero los, ah, los granos, y dejan el pellet tirado. Entonces, el, el pellet, no sé si se han fijado, cuando se moja, se hincha, o se expande, entonces, que es más fácil, como es más poroso, como es un producto que está hecho, prensado, que es más fácil que, que se contamine. Entonces, el gallo, los animales se comen primero, se comen primero el, 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 el pellet, perdón, el grano, dejan el, el pellet tirado, y luego ya más tarde, o en otro día, se comen ya el pellet, cuando les da hambre. Y, y este, y entonces, el pellet ya está contaminado, con los mismos heces de ellos mismos, que es donde se pueden, se pueden enfermar. Yo, por eso, en lo personal, yo vine a comer en, en, en comederos, porque tienen comederos mis animales, y no sé si les platicé, pero, de esa manera, puedo controlar, o saber, cual, cual animal no está comiendo, porque, hay animales que les doy de comer, y se comen el puro grano, y vengo el otro día, y, 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 al pellet, o el churro, y luego, les doy de comer, como, al tercer día, dejo de darles de comer nada, hasta que se coman todo el pellet, este, porque al final de cuentas, como les digo, pues, son granos, pero es donde está, es la parte de la comida donde está, este, los medicamentos, bien importante, ¿verdad? Entonces, este, por eso, les digo, cuando, por los últimos tres días, que, que, el, que, el puntero, ¿verdad? Mucha gente no me llenó de pellet, puro grano, pero, pues, al final, son granos, este, sí, traen un poquito más de proteína, y también, pues, cada quien hace lo que quiera, pero, este compa, le comentaba, ¿verdad? Era mi comentario con, con él, que, que, pues, que nomás está en diferente presentación, y viene de medicado, ese es el mero punto del, del, del pellet, entonces, mira, y también, de por este mismo asunto que le estoy platicando en la comida, este, me comentaban, ¿verdad? Me decían, en el último video, que, por qué, entonces, si tenía que darle los granos molidos, o la comida molida, este, y he oído, a mucha gente, ¿verdad? Que dicen que, galleros, y preparadores, conocidos, ¿no? Como yo, que, pues, no tiene que ver nada, que no te conozcan, mientras que andas haciendo lo posible, por acercarte a lo mejor para tus animales, este, ahí los miro, diario, diario, salen, y alguien comentaba, la mayoría, que cuando los últimos tres días, se les muelen en los granos, o la comida, pues, con los granos, por supuesto, incluidos, y le reducen la comida, que es, pues, normal, ¿verdad? Yo también lo hago, perdón, entonces, este, que le reducen la comida, para que la molleja, para que la molleja, no, se, no, gaste energía, la molleja no gasta energía, pues, y la molleja, para eso es, este, y que puedan digerir los alimentos más rápido, para que la molleja no trabaje, mira, y lo más importante, hablan, y dicen eso, como si la pinche molleja se fuera a salir del cuerpo, y lo hubiera hecho, madre, corre, corre, y le hacen ver que el gallo, y así lo hacen, lo hacen ver, y, este, y les platico esto, porque, ya les he dicho muchas veces, que, comentado muchas veces, perdón, que, dije, que mucha gente, que hace esto, el trato de los gallos, como super imposible, y, dije, ya, creo yo que, en lo personal, ¿verdad?, decir que la molleja, ya está energía del animal, es totalmente, erróneo, en lo personal, ¿verdad?, ¿por qué?, porque, porque, les repito, la molleja, para eso es, para eso es la función de la molleja, digerir los, los alimentos, de la vida, ¿verdad?, por supuesto, y, entonces, mira, que referente a esto, que le das a tu animal, el alimento molido, y, luego, ya se lo redujiste, al tres cuartos, lo que sea, no importa, este, o, si le das la ración completa, no importa, te vas de comer molido, y la molleja, pues, no trabaja, ¿verdad?, entonces, lo que va a pasar, es que, tu animal, que va a digerir, la, el, la digestión del animal, va a ser más rápida, entre comillas, ¿verdad?, que, este, que lo va a, adquirir más pronto, más rápido, y tu animal, se va, se va a, mantener hambre, es igual con nosotros, la gente que se toma licuados, yo, yo, conozco gente que echan hasta el pollo, y verduras, y todo lo licúan, que lo tomas, que ya lo, yo lo hice unas veces, pero el hombre, como está licuado, revalada la orina, y luego ya tienes hambre otra vez, entonces, es exactamente lo mismo con los animales, digieren el alimento más rápido, y si tú, como yo voy a comer en las tardes, si, si tú vas a comer en la tarde, y luego checas el animal en la mañana, en lugar de estar, en lugar de que hagas de comer, después de mediodía, ya va a estar hambriento en la mañana, ¿por qué? porque el alimento se giró más rápido, no sé, no sé, que ni tengo la menor idea, si estas gentes, que platiquen eso, digan esos consejos, para, para hacerle, una maldad a alguien, espero que no, ¿verdad? espero que no, este, porque, pues sería, totalmente, este, mal, ¿verdad? por parte de ellos, y entonces, este, es el es que les puedo comentar, los animales, van a estar más hambrientos, por la reducción del alimento, y por estar molidos, en ese caso, los animales, no, no trajeron un viaje, pues para que, en realidad, pues si no se le, no les va a servir, en los últimos tres días, bueno, eso es una, eso es uno de los, comentarios, que les iba a hacer, por el video pasado, y, pues me voy a, también a, a comentarles, acerca de, de, el alimento, porque me preguntaban, en ese mismo, en ese mismo video, de que el alimento que yo, de que clase de alimento eres, mira, mucha gente, yo era una de ellos, de, ay, yo voy a hacer un alimento, porque esto, yo creo que, faker, y que, pero, pero, este, hay gente, es que, en los laboratorios, en los, pues en las, tiendas de alimento, que hacen alimento, para los animales, de todos los animales, caballos, ustedes digan, cuáles, este, hay gente estudiada, hay gente que estudió para eso, que eso se dedica, entonces, compras comida balanceada, por lo que hay, por lo que hay, ya te la puedes comprar, y si, y si, si el lugar es confiable, pues, o aparte, que no nos queda más que papear, verdad, este, y te dicen, que es lo que trae, etc, etc, porque trae tiquetos, verdad, tú tienes, para que tenga la opción, de dónde comprar, este, y por lo regular, todos los, a comidas de poquito, es el, es el mismo, o sea, es el mismo, o sea, con un porcentaje, posiblemente, proteínico, un poquito arriba, del 18, el 16%, más o menos, y también contando con que, con que no te van a poner todo exactamente lo que es, verdad, este, entonces, los alimentos ya los puedes comprar, balanceados, y no tienes que hacer nada, y les repito, yo ahora a las personas que no me llaman, yo no sé el alimento, que lo voy a echar aquí, y le voy a echar acá, y yo, como ahorita, en plan comenzando la pluma, use el mismo alimento, balanceado, que es del 12%, que este, y nomás le, le pongo otras cosas, como, es tipo ayuda, verdad, que es algo para, que le sirva un poquito más a la pluma, que les echo, extra, extra girasol, semilla, semilla de girasol, extra, no tanto, un poquito más, que, y, y, y este, y nomás como extras, nomás como extras, porque, que, creyendo que es lo mejor, entonces, si repito, si todos podemos, y conozco gente, les digo que, ay, yo hago mi comida, compro el maíz, compro esto y lo otro, y lo mezclo, es ir a, pero estaríamos haciendo el trabajo de las gentes que hacen eso, que se dedican a eso, perdón, lo estábamos tratando de hacer como obsoleto, o que no sirve de nada, nada, los alimentos ya vienen balanceados, no se quiebran la cabeza, ya nomás es cuestión de que ustedes elijan, de qué clase de alimento, hace que ir a estos hermanos, ojalá que salga bien el video, porque yo oigo bastante ruido del camino, de la carretera, este, bueno, y, que le repito, el alimento ya viene balanceado, le puedes poner, quitar, pero, hacerlo, también sale más caro, y si te cuesta igual, el dinero, pues está saliendo más caro, como quieras, por el trabajo, etc, etc, mira, y, también me preguntaba, cámara, que hay camas, que tipo de sueno, le pongo a los animales, yo, trato siempre de que tengan arena, no todos tienen, porque la arena, pues llega el momento en que se aprieta, verdad, o sea, se hace sólida, o se endurece, pero, nomás es cuestión de que la, le pago más poquito, y se vuelve a rondar, que acuérdense, que en la tierra es más difícil, porque, acuérdense que, si tienes un animal, lo que lo encierras a los, no sé, cinco meses, un ejemplo, y luego, lo tienes, otros cinco meses, entonces, ya son 150, este, veces que hace el experimento, en la misma jaula, entonces, imagínense, en la jaula, no sé de un metro, 150, este, veces que hizo el experimento, es bastante, y en la tierra, cuando es tierra, nada más, se hacen, y se, se, este, defecan, y este, y la, y la, las heces, se, se mezclan con la tierra, y la tierra se hace dura, pero eso muchas veces, no sé si han fijado, que se le hace como una, costrota grandota, como terrones, como una, una base, y la agarras y se levanta, ese es todo, ese es el experimento, eso, este, es más difícil de, separarla, el experimento de ese tipo de tierra, de tierra, y en la arena, este, les puede deslincar cada semana, o sea, la arena está suelta, yo utilizo una, 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 una cosa tipo, este, como un, un celazo, o, si, que agarras para comida, pero grande, bueno, agarras un poquito más grandes, y, la tierra, la arena está suelta, siempre va a estar suelta, y la, 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 la madres, y la, la acuelo, y tiro el escalante, porque entonces se tarda más, para que lo tengas que cambiar, la arena, a veces la arena, la arena se tapa, se endurece, perdón, pero, les digo, se vuelve a su, a su estado, a blandito, lo que les recomiendo también, es que, el medio, si no tienen, muchas, muchas veces, que no tienes, la, la, el, el perímetro, abajo de la, de madera, abajo de la jaula, entonces, se echas en ahí, y se tira, pues, les recomiendo, si, si no es posible, para ustedes, tener, una, poner madera, porque, porque cuesta, o por lo que sea, este, o porque tienes engallos, y es casi imposible, este, ponerles a todos, entonces, la jaula adentro, quítala, y hazle un pozo, no sé, unas 6 pulgadas, 7 pulgadas, un pozo en medio, nomás, y llénalo de arena, así, el gallo, el gallo no la tira, la arena siempre va a estar ahí, si va a tirar un poco, pero, no toda, y va a quedar un poquito, como oposito, y como ahorita, en esos tiempos de calor, nomás le llenas ahí, el pocito de agua, y le sirve bastante, para que se puedan, este, para refrescar un poco, y se puedan bañar, eso es lo que les recomiendo, yo hice con la arena, la arena es la que recomiendo, yo como, poniéndoles abajo, este, que me sé que es la cama mejor, que puede, que puede haber, y este, y pues en el tiempo, de lluvias, el agua se escurre más pronto, en ese tipo de, de piso, con arena, así es que, mira, y luego, perdón, este, y luego, volvemos a la, a la, a la, a las, a las que tienen pura tierra, y luego el hueve, o se moja, o, das de comer en el piso, y es donde se levanta, donde los animales levantan, este, de parásitos, o, infecciones, como, no sé, o enfermedades como la concilia, o asuntos estomacales, así es que, pues, lo más que tenemos que hacer, es poner, tener, tener y poner cuidado, es porque, las cosas bien sencillas, son las que a veces, las que más nos hacen, daño, de los animales, siempre, aquí estarán pendientes, este, especialmente, las enfermedades estomacales, que, hasta para los pollitos, es bien difícil, porque, se te enferman de la coccidia, y a veces no dieron, ni dos días, un día, el otro, un día, tan barcos, así, se me hace que es la, se me hace que es la enfermedad, que más, más, más daño, o, este, o más, este, bajas causan, en este asunto, los gallos, daño, este, bueno, recién, pues, el video va a tener chiquito, ahora, nuevo gallo, nuevo gallo, unos camaradas, me estaban preguntando, que, por qué no se llama, toda la gallera, por ejemplo, tengo un, no la tengo sucia, de basura, la tengo sucia, bastante hierba, la puedo terminar, pero, terminándoselas, voy a, pasarles un video chiquito, porque la miren, este, y, 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 que, mi gallera, pues, es pequeña, el terreno, son cinco acres, pero, mi gallera, la tengo, una gallera pequeña, este, si la tengo, con hierbas todavía, poco a poco, van limpiando, pero, lo más importante, que los animales, están en, en buenas condiciones, en, en sus gados, no tienen acondicionaditas, sin subir, sin tener que andando, sufriendo nada, ni, especialmente, la alimentación, verdad, este, bueno, Lucia, pues, cuídense, ahora, hoy es, sábado, yo creo que, sábado, 7, 8, no recuerdo, cualquier cosa, que se le ofrezca, ya saben, todavía, aparte, que viniendo, mandeados los animales, está caliente, mandeados, llegaron bien, ya se puso, no fresco, pero, del 112, al 89, pues, si, es bastante, la diferencia, a 20 grados, casi, entonces, miren, yo ya tengo animales, tengo otro día, unos Lippers, giros, ya no, o, giros, ahora sí, nomás tengo como dos, de plano, este, ah, la Clips no tengo, tengo unos prietos, Mac Gray, ah, Lippers tengo unos cuantos, un poquitos, tengo gallinas, voy a dejar gallinas, de las que usé este año, voy a dejar ir unas, ah, ah, aquí no tengo nada, así es que, bueno, pues, acaso se les ofrezca, se les ofrezca y me echan un grito, nos piden cerrazada, acuérdense que los únicos gallos que nos sirven, son los que corren, el clube tre, cruz.